Virgen de la Carroquilla Patrona de los viñedos Esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro Los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo Te piden que los ampares, patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido En cada hilera un amor En cada suerco un suspiro En cada hoja una esperanza Y esa esperanza en racimos Virgen de la Carroquilla Es todo lo que pedimos Ten piedad de aquellos hijos Que te han clamado a tu cielo Haz que a ellos se les cumplan Sus más queridos anhelos Para ti van estos cantos Para ti van estos ruegos Virgen de la Carroquilla Virgen de la Carroquilla Virgen de la Carroquilla Patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilera un amor, en cada sol como suspiro, en cada hoja una esperanza, y esa esperanza nacimos. Virgen de la Carradilla, es todo lo que pedimos. ¡Gracias!